25 caballos leyendas que tienes de conocer parte 1 Connor es un caballo que literalmente ha dejado una marca en la industria siendo hoy en día el máximo caballo productor de Reining con más de 14 millones de dólares y responsable de que sean tan populares las marcas de los caretos y cuatralos Hollywood Dronic, un caballo que bien pudo ser la inspiración de Spirit es al día de hoy una de las angres que no puede faltar en un criadero debido a su versatilidad y a su belleza productor de casi 7 millones de dólares Shining Spark, un caballo que nació para brillar con los más inteligentes y explosivos y casi un éxito garantizado es padre de sementales y de las mejores yeguas de la industria del reino productor de 10 millones de dólares en diferentes disciplinas Smart Chicolina, el único caballo en la historia en ser campeón del mundo en dos diferentes disciplinas Reining y corte de ganado sin duda un caballo muy versátil produciendo dos leyendas más y hay yeguas muy productores Hybrid Cat, si de éxito hablamos, hablamos de Hybrid Cat el máximo semental cuarto de milla productor de más de 90.5 millones de dólares superando caballos de líneas ligeras como Hilton Dash y Corona Cartel y solo un poquito atrás de él, su hijo, Metallic Cat Topsel Weiss fue el primer caballo en la historia en rebasar la barrera de los 10 millones de dólares producidos siendo el semental número uno hasta el 2020 cuando fue superado por Gunner Wimpy's Little Step es una leyenda viviente, campeón del Futurity del Reining con una puntuación récord hasta hoy no superada productor de más de 12 millones de dólares actualmente y padre de la yegua número uno del Reining, Wimpy's Little Shake Custom Crown, caballo muy sobresaliente en competencias ganando más de 116 mil dólares productor de más de 4 millones de dólares es una de las líneas más buscadas tanto por lados maternos y paternos Magnum Chick Dream otra leyenda viviente y hijo del gran Smart Chico Lina caracterizado por ser un caballo muy constante lo que lo ha llevado a ser al día de hoy uno de los mejores con más de 8 millones de dólares producidos en Reining Hollywood Jack 86 fue el primer semental en la historia en producir un millón de dólares es una insignia dentro de la industria y además es el padre de otra de las leyendas el gran Hollywood Dunnit Metallica una leyenda viviente, único al ser el mejor hijo productor de Hybrid Cat con más de 50 millones de dólares es tan famoso y querido que incluso aparece en la serie Yellowstone en la temporada 4 Smart Little Lina fue el primer caballo en la historia en ganar la triple colona en corte de ganado ganó más de 700 mil dólares en su carrera deportiva y sus ganancias como semental superan los 40 millones de dólares además de ser el padre de Smart Chico Lina y abuelo de Hybrid Cat Pepizan Bayer ganó más de 70 mil dólares compitiendo y al día de hoy como semental ha producido más de 25 millones de dólares es uno de los más influyentes de la industria además de ser versátil tiene hijos productores tanto en Reining como en corte de ganado Pepto Monsman uno de los 5 caballos más productores en corte de ganado con más de 28 millones de dólares producidos y además es el mejor hijo de Pepizan Bayer Dog Bar un auténtico caballo de líneas de fundación un caballo que originalmente iba a ser de carreras pero al no tener tanta suerte se hizo cortador cuya velocidad y agilidad lo llevaron a ganar y a destacar y como semental está reconocido que la mayoría de los caballos que mencioné anteriormente descienden de él Race Starlight fue el primero de tres hermanos completos que fueron grandes referentes de la raza cuartos de milla de líneas de rienda hijos del gran Pepizan Bayer en la fenomenal yegua Dogs Starlight nacido en 1984 un caballo que cuando compitió ganó más de 40 mil dólares y sus producciones como semental ascienden a más de 10 millones de dólares en diferentes disciplinas tanto en corte de ganado y en Reining además de que en México es una de las líneas que mejor se han adaptado a la charrería teniendo varios nietos y bisnietos muy destacados en cala de caballo un gallo del cielo el segundo de los tres hermanos nacido en 1989 en palabras de muchos una de las líneas más estéticas de la industria de los caballos de rienda además de tener producciones de más de 6 millones de dólares en diferentes disciplinas a pesar de ser un caballo que principalmente compitió en corte de ganado su descendencia en Reining ha superado los 4 millones de dólares Padres Iris Whiskey el tercero y último hijo de este gran dúo nacido en 1981 este caballo colorado es productor de más de un millón de dólares y como abuelo es productor de más de 2 millones de dólares este caballo es propiedad del mítico rancho de los cuatro seises Dual Pepe otro hijo del gran Pepe San Bayer nacido en 1985 un caballo demasiado impresionante como competidor fue ganador de más de 300 mil dólares en corte de ganado y al día de hoy como semental ha producido más de 10 millones de dólares sin duda un gran caballo pero si el logro más impresionante es el siguiente Dual Rey un caballo de primer nivel nacido en 1994 el hijo de Dual Pepe la lleva a Wyoming Duck es ganador de más de 105 mil dólares en corte de ganado mas sin embargo como semental es productor de más de 52 millones de dólares lo que lo coloca en el sexto lugar de la lista de los semental es líderes de la raza cuarto de milla justo un lugar debajo de Metallic Cat poco bueno es probablemente el caballo más conocido de la industria al se le atribuye el éxito del corte de ganado no sólo como disciplina sino también como un gran negocio fue el primer caballo cuarto de milla en la historia en ser asegurado por 100 mil dólares Joe Hancock fue el procreador de caballos lazadores más extraordinario de todos los tiempos así como su descendencia él fue un gran competidor es miembro del salón de la fama de la ACUHA por su contribución en la industria mundo colina fue ganador de más de 17 mil dólares y fue campeón del Futurity de corte de ganado siendo el primer caballo en la historia en quedar campeón y que uno de sus hijos fuera campeón del mismo Futurity 5 años después además de ser el padre del gran Smart Little Lina Colonel Freckles otro miembro del salón de la fama de la ACUHA un caballo muy extraordinario ganador de más de 40 mil dólares en corte de ganado y además de ser el abuelo de Garner y así mismo una de las líneas que mejor se han adaptado aquí en México Samper Bar Samper Bar ha sido una línea de caballos preferida por muchos por la versatilidad y la belleza de su descendencia también fue el caballo que catapultó a Carol Rose al mundo de la fama como creadora de caballos importantes y además de ser el abuelo de Garner